Vivo sin rumbo donde ir y apagar Dando vueltas a ningún lugar Y algo me pido que pueda Hasta el fondo de paz No sé pero cómo me encontré Con aquellos ojos devorándome Aparece de repente y yo te sigo tan corriente Y tú me pidas a hueco, me dejo Quítate todo deprisa mi fe Solo tenemos un rato de amor El tiempo corre deprisa y ahora te tengo en mi palo Muévete, muévete Muévete, muévete Porque si quieres más se motea Muévete, muévete Un día pero que tú vas a disparar Muévete, muévete Porque si quieres más se motea Muévete, muévete Mientras él no te me llevará Tu boca me sabe provocar Y no tantas ojo te buscando Llegar a mirar Beso a beso a beso me hace enloquecer Siento como quema tu cuerpo en mi piel Dámelo de mi palera Dámelo de mi palera Sal conmigo lo que quieras Y tú me pidas a hueco, me dejo Muévete, muévete chiquilla Muévete Muévete, muévete chiquilla Muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Porque si quieres más se motea Muévete, muévete Para que si quieres más se me hace Para que si quieres más se te deja de caer Muévete, muévete Porque si quieres más se te deja de caer Muévete ¡Aquí vino! Daniel García Un español ha picado aquí Pero con el sabor de aquí y de allá De los dos sitios Que la gente cante Y que se mueva Que esta canción es para moverse ¿Cómo dicen ellos? Dicen Oye chica yo te digo Me gusta cuando te mueves y yo te miro Es que tienes un tumbao Que cuando yo te veo yo te quedo quemao Quiero estar contigo entera Cuando se te mueve en la cadera Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete mamá 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 Muévete tú Muévete ya Muévete para aquí Muevete pa'lante, muévete pa'lante Muevete pa'lante, muévete pa'lante Muevete, muévete, 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 muévete chiquilla, muévete Muébete, muébete chiquilla, muébete, con este ritmo me vuelvo yo Muébete chiquilla, muébete ¡Eh! ¡Que se mueva la gente! ¡La mano arriba! ¡Que se oiga! Muébete tú, muébete ya, muébete pa'lante, muébete pa'cá Muébete tú, muébete ya, muébete pa'lante, muébete pa'cá Muébete, muébete chiquilla, muébete ¿Cómo se mueve? Muébete, muébete chiquilla, muébete Muébete, muébete chiquilla, muébete ¡Eh! ¡Que se mueva la gente! ¡La mano arriba! ¡Atoño, camona, camona! ¡Que se aplaza para Antonio que se oiga! ¡T**na, muébete, muébete! no, 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 no. No, 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 no. Muevete, muevete chiquita, muevete Muévete, muévete chiquita Muévete, muévete chiquita Porque si quieres la segunda Muévete chiquita Muévete, muévete chiquita Muévete, muévete chiquita Muévete, muévete chiquita Ay que bonito que estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Amería! ¡India Noir! ¡Indiaино! ¡De todos los lados! ¡Gracias hermanos! ¡Eso quiere! ¡Gracias!